Todas las comunidades tienen, normalmente cuando se instalan en un lugar, dos preocupaciones. Encontrar un lugar donde sepultar a sus seres queridos y preocuparse por la educación de las jóvenes generaciones. Es decir, un Beit Kvarot, un cementerio, un Beit Midrash, una escuela, un lugar de estudio y un lugar de rezo. Ese es el mensaje que aprendemos de la lectura de la Torah de este Shabbat cuando Abraham se preocupa por encontrar un lugar para sepultar a su esposa Sara y por el futuro de su hijo Itzhak y de las generaciones posteriores. Ese es una enseñanza y un mensaje que debe acompañarnos también a nosotros, en honrar a los que se fueron y preocuparnos por el futuro de nuestras generaciones que vendrán. Shabbat Shalom.